El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 95 Alegrese los cielos y la tierra. Alegrese los cielos y la tierra. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Él afianzó con su poder el orbe. Gobierna las naciones con justicia. Alegrese los cielos y la tierra. Alegrese los cielos y la tierra. Retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra. Manifiesten los bosques. Regocijo. Alegrese los cielos y la tierra. Regocíjense todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Alegrese los cielos y la tierra.